Copa Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en un día vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¡Eso! ¡Eso! Yo soy Un vato que te enamoro Pero hablamos de corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturía Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Compá Él le parece a esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Mándale No, 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 no Qué cosita tan, tan hermosa Y sabes qué me hiciste pensar Que yo creo que así sería un hijo de mi compañero Cepeda ¿Podría ser cierto? Yo creo que sí Yo no creo que seas hijo de Cepeda Porque él pues no bailaría como tú bailas Oye, bailas increíble Tú bailas mucho mejor Toda la vida Gracias ¿Cómo te llamas? Samuel Santiago Linares Colmenares ¿Y Samuel cuántos años tiene? Siete ¿Siete años? ¿Y te gusta muchísimo la música? Sí, pues Empecé desde pequeñito a cantar ¿Y qué más te gusta hacer aparte de cantar? Armar cubos rubik Tener mi tiempo libre Jugar con mis amigos ¿Eres muy bueno con el cubo rubik? Lo armo en un minuto ¿Qué, qué? ¿Y qué haces cuando estás con tus amiguitos? ¿Qué te gusta jugar con ellos? ¿A qué juegan? Juego a veces virtual con mis amigos Juego en el parque Juego fútbol Juego baloncesto ¿Oyen los videojuegos? Pues sí Ah, porque yo soy gamer Tengo mi Twitch y todo para que Es verdad Luego echemos unos jueguitos Porque te voy a decir Se necesita ritmo para los juegos Sí Sí, sí Copa La morra Tocas de tres Bola dando sola ¿Ves? Entonces jugamos Y así vamos practicando Jugando con la música La verdad es que yo también soy como tú Tengo un canal de YouTube ¡Guau! ¡Chócalas! ¿Cómo se llama ese canal para poderte ver? Samu Gamer 2023 Ahí está Ok Estamos hechos para el uno, para el otro ¿Y sabes qué es lo más chévere? Que aquí en La Voz vas a poder hacer todas estas cosas Hacer amigos Jugar con ellos Jugar videojuegos Enseñarnos lo que sabes con el rubi Y además de eso Cantar Así que aquí vas a disfrutar todo lo que te gusta también Oye, yo quiero saber una cosa Esta canción que cantaste Ella baila sola ¿Sí? ¿Por qué la escogiste? Pues es una canción que Como tal desde los cinco años Empieza a cantar Y ha sido una de mis favoritas ¿Quién te está acompañando hoy? ¿Tu familia? Mi familia, sí Pues qué lindo que tu familia te esté apoyando Te esté guiando en este camino Y te hayan traído hasta acá, hasta La Voz Así que mira Tienes tres opciones increíbles Que les encantaría compartir este camino contigo Así que ¿Con quién te vas a quedar? Me voy con Y peda ¡Ay! ¡Gracias! De nada Samuel Santiago ¡Qué rico! Vamos a pasar buenísimo Tienen que vestirse un día igual Pues vamos a vestir igual para cantar juntos ¿Cierto que sí? Sí Bueno, pero Alex, me tienes que prometer Que van a jugar juntos ¿Cierto? Sí Y que nos enseñe a bailar ¿Por qué le enseñas unos pasos ahora? ¿Cómo es el pasito que estabas haciendo ahora que me gustó? ¡Eso! ¡Eso! Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo combinado Somos el Santiago, felicitaciones Gracias Bienvenido al equipo Cepeda Y bienvenido a La Voz Kids Vamos a celebrar, venga Ahora nos vemos Chao ¡Chao! Joyita, te llevas una joyita Es mi nivel Qué simpático Qué lindo ¡Gracias! ¡La Voz Kids!